TFD Bordados con más de 15 años de experiencia, ahora con sus nuevas camisas Full Print, ubicados en la Plaza del Mercado en Humacao, Local 22. Contáctalos por WhatsApp o búscalos en Facebook. TFD Bordados y Estampados. Llegó el momento de decirle quién es el ganador o ganadora del Open Talent Show que pasa la próxima ronda por el carro cero millas gracias a Café Oro de Puerto Rico. El ganador o ganadora lo es, con un 51%, pase al frente, pase al frente, Jobsan Maizone, deseándote, míralo ahí. Felicidades, gracias a todos. Él pasa a la próxima ronda y ahora vamos por la motora a moverte de manera segura y divertida con la Scurrer 100% eléctrica de TuPlantaPR.com. La consigues ahí mismo, TuPlantaPR.com. Disfruten familia y únete a lo nuevo. Este scooter, mira, no emite ningún tipo de gas, no contamina el ambiente y se recarga en cualquier enchufe. Esto es felicidad, Jedy. Como dijiste, consíguela en TuPlantaPR.com o llamando al 787-251-3131. Mira, yo tengo esta llave. Esta es la llave, Feli, mira. Esta es la llave que prende... Que prende la motora, ¿verdad? ¿Verdad? Ok. Suave, suave que... Ahí. Suave que tengo que estar bien para el 10K. Sí. Ok, esta llave yo la voy a echar en la tómbola. Ahora Ivana va a cerrar y le vamos a dar vuelta a la tómbola. Venga la primera participante para acá, su nombre. Leonelis. Ibanelis, venga para acá. Meta la mano ahí, mi amor. Bien, Ibanelis. Vamos, Iban. Vámonos. Vamos por la scooter. Venga, acá va conmigo. Hoy se va. Hoy se va. Sí, hoy se va. Hoy se va. Hoy se va. Si esta motora prende, ¿se la lleva para dónde? Para Orocovi. Una, dos. Y... ¡No! ¡No! Gracias, mi amor. Pasa por ahí. Próximo participante, ¿su nombre? Luis Torres. Luis Torres. ¿Quiere la motora? Claro. Llévate la llave, dale. La llave está ahí. La llave está ahí. Esa está más linda. Vámonos. Ahí está. Luis, acomódala aquí. Sí, si esto, esta llave, préndete, lleva la motora. Una, dos. ¡Y! ¡Y! ¡No! Gracias, mi amigo. Pasa por ahí. Próximo participante, ¿su nombre? Leirianis. Leirianis. Coja la llave. Ahora se va. Los graduandos se llevarán la motora hoy. Se la van a llevar. Móntate, móntate. Se la van a llevar. Móntate. Y la van a rifar en la clase. ¡Sí! ¡Sí! ¡No! Gracias, mi amor. Pasa por ahí. Próximo participante. ¡Rápido! Lizet. 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 Con una llave, mi amor. ¡Se va! ¡Se va la motora hoy! ¡Móntate, va! ¡Se va la scooter! ¡Móntate! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! ¡No! Próximo, venga para acá. ¿Su nombre? Luis. 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 Llévese la motora. Ahora fue. Ahora fue. ¡Se va la scooter! ¡Espectacular! 100% eléctrica. Ahora sí. ¡Y! ¡No! Gracias, mi amigo. Próxima. ¿Su nombre? Coja la llave, viene. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Rápido! ¡Viene! ¡Se tiene que ir hoy! ¡Prende la motora! ¡Se tiene que ir la motora! ¡Y! ¡Y! ¡Sí! 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 ¡Móntate, Dios! ¡Móntate la motora! ¡Se fue la motora! ¡Se va la scooter! ¡Se fue la motora! ¡Se fue! ¡Ahí está! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Tu planta PR.com se fue! ¡Se fue la motora! ¡Sí! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Sí! ¡Sí! ¡Muchachos! ¡Sí! ¡Con Alex DJ!